No me entregues, me obligaron a unirme a los bribones, pero cambié a doros de cuello. Este es mi verdadero hogar. Volví. Hola, con tal de que no me entregues, por favor. Eh, nada, luego... No puedo hacer sándwiches o sándwiches si no... Uh... 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 Vale. Tengo un mensaje aceptado cuando veo un animal natural en la pila de madera en medio del lago de los cisnes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? No, estoy hablando con... Me están mirando con una cara de... ¡Hombre! Me están mirando con una cara de... ...me están mirando con una cara de... ...pegar un bocado en la orelita... ...y tomerme la de ese. Bueno, pondremos algo eroso. Ah, coño, vale. Vale, esta es una... Vale, vale. Vale, me acabo de dar cuenta que se puede bucear. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. 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 A ver, no quiero ir. No quiero salirme, pero os hago. No quiero salirme. 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 No quiero salirme.